Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña el doctor Bernard Corrales, el excoordinador de la consulta nacional sobre el país que queremos. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gregorio. Doctor, ¿qué pasos hay que dar para lograr la Venezuela que queremos todos? ¿Cuál es la propuesta que está en puerta? Mira, la consulta a la cual convocó la asamblea, que ayer se inició, diría yo, con unas grandes expectativas, no es el primer paso de la consulta. Estamos desde el año 2009, muchas organizaciones preparando propuestas. Y en particular, hay una de las experiencias en la cual fueron hechos diálogos con más de 60.000 personas, miembros de comunidades, y con 6.000 líderes. Y después eso fue llevado a cinco simposios. En fin, la consulta que comienza ahora se va a dirigir a nueve grandes temas. En cada uno de esos grandes temas vamos a invitar a los venezolanos que más han estudiado los temas a que expliquen de qué se trata la propuesta. Te repito, esos nueve temas provienen de las voces de la gente, salieron de abajo hacia arriba, no son inventados por la élite. Sobre cada uno de estos temas vamos entonces a hacer consulta. Va a estar abierta la asamblea a la participación de toda la ciudadanía, de grupos de la sociedad civil. Hay 15 personas, 15 venezolanos que fueron designados por el presidente de la asamblea para que facilitemos la consulta. Y nuestro rol va a ser, por una parte, promover la discusión, por otra, preparar un borrador de documento que luego regresará nuevamente a quienes han hecho críticas o propuestas para que tengamos un borrador de acuerdo nacional. Y ojalá este acuerdo nacional se convierta en un pacto social que nos lleve otra vez a tener por lo menos unos 30 años de progreso persiguiendo la Venezuela, que queremos todos. Hay un sector muy importante de la sociedad que está siendo particularmente afectado por la situación, que son los jóvenes. ¿Cómo incluir a los jóvenes en esa propuesta? Efectivamente, no solo están siendo ellos muy afectados, que muchos muchachos se están yendo, es que ellos son quienes tienen que construir la nueva Venezuela. Ellos son el primer protagonista. Vamos a replicar todos los diálogos y discusiones de la asamblea en las universidades del país, no solo de Caracas, vamos a estar en todo el país y son los jóvenes los protagonistas y quienes van a convocar a los diálogos entre ellos mismos y con sus comunidades. Efectivamente, los jóvenes son el primer protagonista porque ellos van a construir a Venezuela. En ellos está el germen de la nueva Venezuela. Usted señaló ayer en el Palacio Federal Legislativo que no basta con tener propuestas de los expertos si la sociedad no hace las suyas. ¿Cómo recoger e incluir las propuestas de la gente en esa consulta nacional del país que queremos todos? Bueno, como te decía, en realidad los nueve temas que vamos a discutir surgen de las voces de la gente, de esas más de 60.000 personas que participaron señalando cuáles son los problemas y cuáles son los rasgos de esa Venezuela. A partir de lo que la gente ha dicho, los expertos van a discutir y vamos a regresar después. Va a haber medios para que haya respuesta, va a haber lo que llaman los expertos en estas cosas, va a haber unos buzones electrónicos, digitales, donde la gente se va a poder manifestar, va a haber jóvenes en las calles recogiendo opinión sobre los nueve temas. En fin, vamos a tratar de movilizar a toda la sociedad. ¿Cuáles son de estos nueve temas los que tienen más preponderancia en la propuesta, en la consulta? Mira, yo diría que los nueve son muy importantes, pero aquellos con los cuales habría necesidad de generar sintonía más rápidamente, yo diría, el primero es la reconciliación. Los venezolanos tenemos que reconciliarnos, además es el primer consenso de todo eso que te mencioné. La gente quiere reconciliarse, convivir en paz y tener acceso a la justicia. Esas tres cosas, ese es el primero de ellos. El segundo está recogido en una frase que fue dicha por una señora en uno de los diálogos que hicimos, creo que fue en Aragua, y es que el Estado debe estar al servicio del ciudadano y no al revés. Esa frase encierra una reforma profunda del Estado para que el Estado efectivamente esté al servicio tuyo y mío y de todos los venezolanos y no que el Estado pretenda imponerse por encima de los ciudadanos. Y la tercera, que fue señalada por prácticamente todos los expertos y académicos, es la siguiente. Cualquiera de los objetivos de desarrollar una nueva Venezuela pasa porque salgamos del rentismo. El rentismo se opone al desarrollo y se opone a la libertad. Y el rentismo concebido desde tres perspectivas. Una es la perspectiva económica, de la que mucha gente habla. Dependemos demasiado de la renta del petróleo, la cual varía según varíen los precios internacionales y por lo tanto no tenemos control sobre ella. Por eso entramos en ciclos de expansión y en ciclos de contracción. Pero la segunda, que es una trampa muy perversa, es el populismo basado en la renta. ¿Por qué digo que es la más perversa? Porque quienes manejan el Estado, al manejar la renta para comprar lealtades y no tanto para construir capacidades, como fue usada la renta en los 20 años más brillantes de la historia de Venezuela, que fueron los primeros 20 años de la democracia, realmente le está quitando la voluntad, la capacidad de gestión de sí mismo a los ciudadanos y en particular está haciendo que permanezca la pobreza. La tercera gran vertiente del rentismo que hay que superarla es la vertiente cultural. Ha habido tal afectación de la sociedad venezolana que casi toda la sociedad venezolana cae en la corrupción de aceptar que tiene que empatarse en una cadena clientelar para capturar un poco de renta. Y eso, estas tres, digamos, vertientes del rentismo tenemos que desaparecerlas, si no, no vamos a poder echar adelante. Quisiera regresar a la segunda idea, que es colocar el Estado al servicio del ciudadano. ¿Por dónde se comienza ese proceso para que eso se pueda cumplir? Mira, hay una necesidad de una reforma de muchísimas bases institucionales y bases legales, empezando tal vez por reformas de la Constitución. Una de ellas, por ejemplo, muy importante es ¿debe el Estado tener el protagonismo en la producción, en toda actividad económica, o debe ser el ciudadano quien la tenga? ¿Debe el ciudadano ser respetado en cuanto a qué tipo de educación dar a sus hijos? ¿O debe el Estado imponer qué tipo de educación? Así hay muchísimas cosas. El Estado, la administración pública, cada vez que tú o yo vamos a reclamar o a obtener un servicio público, se nos trata como ciudadanos de tercera, como si nos estuvieran haciendo un favor cuando estamos pagando unos impuestos para que el Estado nos preste servicios de calidad. En realidad, la reforma del Estado abarca todo esto y sobre todo, debe transformarse en un instrumento en el cual profundicemos, es lo que exige la gente, profundicemos la descentralización. Acerquemos cada vez más las decisiones a la gente común. Usted habla de reconciliación. En las actuales circunstancias, con los constantes señalamientos entre gobierno y oposición, ¿cree posible retomar un diálogo que le ofrezca soluciones al país? Mira, muchas gracias por esa pregunta, porque esto nos pone en los dos planos en los que necesariamente tenemos que estar trabajando. El diálogo entre élites, entre la dirigencia del Estado y la del gobierno y la dirigencia de la oposición, es muy importante para que salgamos de esta coyuntura peligrosamente o potencialmente violenta, para que salgamos en paz. Ese diálogo es indispensable. Pero hay unas necesidades de postura de las dos partes para comenzar el diálogo. Cada uno tiene que estar interesado realmente en llegar a un acuerdo para que la transición a la democracia sea pacífica, no sea violenta como pareciera abarruntarse. Eso tiene que darse y lamentablemente hasta ahora no se ha dado. El otro diálogo, el diálogo para construir el país al que debemos apuntar, porque si generamos una transición a la democracia y no sabemos a dónde vamos, podemos regresar en un ciclo perverso nuevamente a la crisis que tenemos. Ese otro diálogo es el que estamos comenzando, que me han concedido a mí el honor de coordinar en todo el país. Precisamente usted hablaba del camino hacia la democracia. La organización Freedom House colocó por primera vez en la historia de Venezuela como un país no libre en su estudio de libertad en el mundo del año 2016. ¿Ese factor pudo haber influido o qué factores influyen para que Venezuela ingrese en ese grupo junto a Cuba como los únicos dos países de América Latina? Mira, lamentablemente Venezuela está hace años, pero no es solamente Freedom House, hay muchos institutos internacionales que hacen estudios sobre condiciones de libertad y Venezuela está entre los que menos muestran condiciones para que florezca la libertad. Lamentablemente es así y tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un momento sobre la imposición del Estado sobre el ciudadano. Yo digo que Venezuela tiene ya, no 18 años, 40 años en crisis. En realidad lo que comenzó a sucedernos desde 1979 es lo que nos trajo a esta crisis profunda de los últimos 18 años y la falta de libertad se ha ido reduciendo cada vez más los espacios de libertad en Venezuela. Por supuesto, ha sido mucho más grande la reducción desde el año 1999 y realmente desde el año 2002 hasta hoy. Venezuela no puede seguir viviendo así. Estamos siendo vistos como el país con menos libertades, pero además como el país más corrupto. Estamos siendo vistos como el segundo país más violento de América. En realidad tenemos que salir de esto y tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que reconciliarnos y darle espacio a la justicia. La justicia tiene que ser igual para todos. La justicia tiene que hacer que los ciudadanos que se salgan del ámbito de la paz, del ámbito de la convivencia y de la construcción pacífica vayan y reciban una pena. Eso es una realidad de hoy. Somos un país con muy pocas libertades y tenemos que superar eso. Y eso lo superaremos en el mediano y largo plazo, lo superaremos construyendo esa visión compartida de país que estamos en este momento construyendo. Y en el corto plazo, teniendo un diálogo sincero, teniendo, vamos a llamarlo con el nombre que tiene que llamarse, teniendo una negociación sincera entre oposición y gobierno, pero en la cual haya objetivos reales de llegar a un acuerdo. Nos queda poco tiempo, pero hay una de las áreas que me gustaría tocar, que es la construcción de una nueva economía productiva para Venezuela. En Estados Unidos se está hablando ya de retomar el proceso para la construcción del oleoducto Keystone. Y se está hablando de que eso va a afectar considerablemente los precios del petróleo. Hablaba de la renta. ¿Cómo trabajar en la construcción de una nueva economía productiva si Venezuela todavía está en una situación en la cual no puede depender de otra industria, o mejor dicho, no puede abrir su industria más allá de la industria petrolera? Mira, tú mismo has dado la respuesta. La manera de hacerlo es comenzar a trabajar en otros sectores de la economía para que se desarrollen. Nosotros no podemos ser ingenuos y creer que lo que tenemos que hacer es cerrar las válvulas del petróleo. Y ahí está nuestro principal ingreso y permanecerá siendo por mucho tiempo. Tenemos que hacer dos cosas. Una es una transición en la cual el petróleo, la renta, sea manejada de una manera que no sea populista como antes lo ha sido. Tenemos que crear una nueva economía basada en el conocimiento y en la innovación. Ya empezó una cuarta revolución industrial y nosotros ni siquiera hemos entrado realmente en la tercera. Tenemos que hacer que la economía productiva esté en contacto con los centros de investigación, esté generando lo que se llaman clusters, que son aglomeraciones en las cuales centros de investigación, consultores, empresas productivas, gobiernos locales, infraestructuras, servicios de todo tipo, cooperan y comienzan a generar productos que se diferencian del resto de los productos y nos abren mercados. Eso no es un trabajo sencillo, pero eso es un trabajo posible. Ese trabajo lo hicieron, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, los tigres asiáticos, lo está haciendo Chile, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo Costa Rica, Venezuela tiene que hacerlo. Doctor, gracias por acompañarnos en Entrevista de Benevisión. Muchísimas gracias a ti, Gregorio. Nos acompañó el doctor Werner Corrales, coordinador de la consulta nacional sobre el país que queremos, amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista de Benevisión. Un fuerte abrazo para todos.